La entrevista de ayer, procedida de forma exclusiva para la noche del gol, completamente, como dirían, en la carnicería, destazada. ¿Te gusta su...? Sí, eso es un término figurado, ¿no? Muy bien, lo configurás muy bien el término. Buenas noches, Juan Carlos, a todos los compañeros. Y ya tenemos técnico. Yo estoy en un carro, voy con un carro de la cautela. Me gusta siempre tener cautela en estos casos. Ya tenemos entrenador, creo que estábamos esperando que se nombrara ya un técnico. Y aquí tiene que haber una química. Tiene que haber sinergia, tiene que haber química, tiene que haber disciplina, tiene que haber seriedad, tiene que haber formalidad, responsabilidad. Si encontramos todo eso en el cuerpo técnico y en todos los actores, Honduras irá por buen camino. A ver cuánta responsabilidad ponemos de nuestra parte también, ¿no? Porque cuando decís que es... No, no, todos los actores. No, no, es que no sé, es que viene el activo eso. Lo hablamos, lo hablamos hoy. Estos son los titulares.